Las entregas con drones ya son una realidad en Estados Unidos. Los envíos aéreos de pizzas y regalos de cumpleaños aún no son tan habituales como predijeron líderes tecnológicos, pero el servicio está disponible en algunas partes del país y las normas para ese servicio se están poniendo al día. Los escépticos se preguntan si las entregas con drones pueden llegar a funcionar a gran escala, pero sus defensores sostienen que son más seguras, rápidas y mejores para el planeta. Es una mejor experiencia para los clientes. Enviamos en unos 10 minutos. Es medioambientalmente mejor. Son todos drones eléctricos que utilizan muy poca energía. Y además son más seguros para la comunidad que tener grandes camiones en las carreteras y que congestionen autopistas y cosas así. Un puñado de empresas ya operan con drones, o lo harán hacia finales de año, en partes de Texas, Carolina del Norte o California, con proveedores como la startup israelí Flytrex, Wind y Amazon. Wind, que hace entregas de poco más de un kilo, anunció en abril lo que denominó el primer servicio de drone de entregas comerciales en una gran zona metropolitana de Texas como Dallas-Fort Worth. Comida, medicinas y objetos como cepillos dentales son el tipo de productos pequeños y livianos que bien pueden ser enviados vía drone. Creo que es mejor enviar a través de drones que coches porque ayuda al medioambiente, ahorra gas, dinero y cuida el medioambiente. Los envíos por drone, de sustancias perecederas como sangre son algo lógico en lugares donde hay problemas de infraestructura y la mejor opción es el transporte aéreo. No obstante, hay expertos que son escépticos sobre que el sistema funcione en todos lados.